Se llama Emilio Escoto, es argentino y dio la vuelta al mundo dos veces. Lo hizo en su moto, una moto que en un ratito vamos a mostrar. Y bueno, imagino la cantidad de aventuras que ha transcurrido sobre ese viaje, esos dos viajes. Sí, fueron dos vueltas al mundo seguidas, fueron 10 años, 2 meses y 19 días de viaje y 735.000 kilómetros en la misma moto, que bueno, que ahora está en exhibición en un museo. Emilio, ¿cómo arrancó este sueño o este objetivo? De acá, acá cerquita. Acá cerquita en Palermo. Acá en Palermo, acá nací yo, acá en Palermo. Sí, ¿son fanáticos de las motos? No, 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 la verdad que yo no tenía moto, desde chiquito que soñé con el viaje. Siempre digo que cuando salí de la panza mi madre, en vez de decir mamá, dije mundo. Y la gente me preguntaba qué iba a hacer cuando sea grande, típico. Y yo decía viajero. Entonces, claro, me decían, no, pero viajero no es una profesión. ¿Qué vas a hacer? Y yo repetía, viajero. Bueno, y al final es lo que soy, ¿no? O sea, mi profesión es los viajes. Imagino que no son todas buenas, ¿no? En un viaje uno debe pasar por circunstancias bastante cruentas. Hay de todo, hay de todo. Pero, bueno, yo partí con 300 dólares y con mi moto. Ahí estamos viendo imágenes. Eso es Taiwán. Eso es China, por supuesto. Como verán, fácil de saber a dónde uno tiene que ir. Y acá, bueno, estábamos recorriendo parte de Argentina ya al final del viaje. Eso es el desierto Pericles en Australia. Y ahí es la llegada a Japón, donde nació la moto. Por supuesto, bueno, partes de Argentina, que fue lo último que faltaba recorrer. Ese es romano, eso es en África, en el norte de África. Y esto es Capadocia, en Turquía. O sea, la moto iba recorriendo... ¿Y nunca se te quedó la moto en el medio de la nada? No, por suerte no se rompió. Sí, cositas, ¿no? Que uno iba arreglando. Pero siempre era la misma. Cambié a 86 neumáticos, 9 baterías, 11 asientos. Me hicieron 15 multas. Que no es mucho, ¿no? ¿280 países? 14 en el mismo país, en Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos. 13 en el mismo estado, en California. Ahí dice que saliste con 300 dólares sin la moto. Estuviste trabajando, imagino, en el camino. No, no, la verdad que no, porque esto era como una especie de rally. O sea, no es que uno llega a un país y se queda trabajando, ¿no? Eso es China, justamente la gran muralla. La gente, la gente fue haciendo una especie de cadena, ¿no? Recordando que tal vez tuvieron ese sueño cuando eran chiquitos. Y, bueno, a veces me llevaban a su casa, me veían en una esquina parado con la moto, creando la circunstancia, como digo yo, ¿no? Bueno, pero también la parte técnica de la moto habrá tenido sus costos, ¿no? Es un viaje tan económico. O cuando le hacían una multa. Por ejemplo. No, claro, bueno, con los años, a medida que pasaban los años, la historia fue conociéndose, fue conociéndose en Europa. El libro Guinness ahí escribió una carta diciendo que si terminaba, era el viaje más largo de la historia. Y, bueno, ya entonces sí, revistas y patrocinadores que aparecieron con los años que iban ayudando. Pero creo que el mayor patrocinador fue la gente de la calle, la gente que me veía pasar, que decía Argentina, vuelta al mundo, y que le llamaba tanto la atención, ¿no? En Congo, en Tanzania, en fin, en países que... En Qatar, en aquel entonces, en China, en Mongolia. Ahora estamos viendo un video, pero tengo entendido que tu historia puede ser contada en una película, que Hollywood está interesada en hacerlo. Bueno, efectivamente, bueno, tengo un contrato firmado con la ex esposa del presidente de Paramount Pictures en Hollywood, y ya estuvo envuelto Tom Cruise, incluso llegó a comprar, eso es el desierto del Sahara, la llegada ahí es Tokio, los cerezos en flor, Mongolia, el Che Guevara en Cuba, esto es Yemen. En fin, están estudiando la posibilidad de llevar a la pantalla grande, y como dije, Tom Cruise ya estuvo envuelto, ya pagó una opción, que por ahora la volví a perder, pero sí, hay varios interesados en tal vez llevar esto a la pantalla grande. En un viaje seguramente tan grande, una travesía, hay vaivenes emocionales que a veces dificultan un poco todo este trayecto y este sueño por cumplir. ¿Cuándo... ¿Tuvo en algún momento la posibilidad de decir, bueno, vuelvo para casa? No, no creo que haya dicho en algún momento, vuelvo para casa, pero en alguna oportunidad me he preguntado, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, sobre todo en situaciones muy difíciles, cuando estuve mal en Congo, cuando estuve mucho en las selvas de África del Oeste, perdido, uno se dice, ¿no? Que estoy loco, o sea, ¿por qué no estoy haciendo una vida normal? ¿Y qué concluye? Me venía siempre una palabrita que me decía, estás practicando a estar vivo, y eso es lo que vos quisiste, eso es lo que buscaste, eso es todo, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo difícil, lo complicado, el clima, el frío, la cárcel, todo es parte del viaje, del mundo. Ahora, más allá de la malaria, otro de los peligros, ¿no se enamoró alguna vez en un lugar? Qué buena pregunta, Ricardo, hablando de los sentimientos. Sí, sí, me enamoré, me enamoré incluso ya a los cuatro meses de haber empezado en las selvas del Amazonas de Brasil, conocí a una brasilera dueña de una empresa de aviones, Sacaba diamantes de la selva, o sea, que aparte era toda una película. Yo había dejado una novia acá en Argentina que le dije, bueno, tú cásate, haz tu vida, ten tus hijos, yo me voy al mundo. Y ella me dijo, yo te espero. La pregunta es, ¿esperó o no? Sí, esperó. Seis años después que yo estaba en viaje, empecé a pensar que tal vez estaba buscando adelante el amor que había dejado atrás. La llamé, nos casamos en la India, en el Taj Mahal. ¡Qué genial! Mónica, de Tapiales, de acá de la provincia de Buenos Aires, recorrió 84 países sentaditas detrás en la moto. Y tuvo que sacrificar muchas cosas, ¿no? Porque en realidad ella nació para ser mamá, no para ser aventurera. Pero es mi gran compañera y empecé a ver el mundo, ¿no? A través de los ojos de ella. Y me di cuenta, bueno, tengo el mundo, que el Guinness, pero sin el amor no se completa, ¿no? Y cuando empecé a verla, ella, con las mujeres de los cuellos largos, con un bebé en brazos, atravesando Bangladesh, arriba de un camión de papas, me di cuenta de la maravilla que era compartir el mundo con mi mujer. Y estás convertido en un récord, un récord Guinness. Sí, efectivamente. Bueno, yo les traje a ustedes, me parece que en Argentina, la primera vez que lo muestro, porque esto salió hace dos días. Vostrémoslo, por favor. Es el libro Guinness 2012. Mi nombre está acá abajo. Y tiene unas marquitas arriba. Y tiene unas marquitas, a ver si puedo abrirlo. Tiene una carta del Guinness. Acá justamente se muestra, bueno, son varias páginas, pero acá está Guinness Emilio Escoto. Y acá hay una carta adentro, aparte del récord. Sí. Hay una carta ahí dirigida, ahí estoy yo abajo mostrando Guinness, hay una carta dirigida del Guinness. A ver, señálame la dónde es esta, parece vos, el que está en el azul. Ahí está. Y adentro está el récord, en otra de las marquitas, hace 14 años seguidos, que está en el libro Guinness. Un honor porque está junto a Fangio, nuestro gran Juan Manuel Fangio. Así que para mí es increíble estar ahí. También estuvo Palermo, por errar tres penales, pero ya lo superaron. Así que quedamos... Bueno, vos sabés que hay mucha gente que está viendo la nota y hay muchos chicos que tienen ese sueño y esa fantasía. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué no le puede faltar a uno para enfrentar y cumplir un sueño como este? Todos tenemos sueños. Todos, todos, cuando somos chiquitos soñamos con grandes cosas. Todos pensamos en hacer algo en la vida. Y luego, luego se nos complica o vamos por distintos caminos. Pero nunca tenemos que fallarle al niño. Yo siempre digo, recuerden al niño que tenemos dentro. Todos tenemos sueños, todos tuvimos sueños. Recuerden a ese niño. No es la vuelta al mundo, por ahí es otra cosa. Lo más difícil de todo es el primer paso. En realidad cuando uno ve el mapa de mi viaje y dice, qué bárbaro, todo el planeta. Sí, pero hubo un primer kilómetro, hubo un primer día, hubo un primer minuto que fue el más difícil. El que me gustaría repetir hoy en día es ese. Luego es una cadena de acontecimientos. Yo no me imaginaba lo del Guinness, no me imaginaba nada. La ciudad de Nueva York, el día de Emilio Escoto. Todo eso vino después. Pero ese primer momento fue el mejor. Yo quiero saber algo. Asado, domingo, con todos los amigos. La anécdota que no falla del viaje, breve y bueno. Breve y buena. Sí. Llego cuatro meses de viaje, todavía inexperto. Subo a un barquito por el río Amazonas de Garimpeiro. Con fusiles, revólveres. Me habían dicho, nunca juegues a las cartas con los Garimpeiros. Porque sacan el cuchillo, se tiran, se matan. No por el dinero, sino por el honor, el orgullo. Bueno, me obligan un día a sentarme. Yo digo que no quiero, me obligan, me siento, juegan, gano. Juegan otra vez, la otra mano, gano. Y así, gano, no sé, ocho, nueve veces de cada diez. De diez manos, gano nueve. Tenías toda la suerte juntas. Ganaba el dinero y resulta que entonces me empiezan a insultar, me van a tirar al agua, me van a matar, me van a tirar tiros, me van a cortar el cuello. Me aprendí todas las malas palabras en portugués, sabías y por haber. Cuando llegamos a Manaus se van todos. Y viene uno y me entrega una carta que la lea a la noche. Cuando la abro dice, todos quisimos dejarte ganar para ayudarte a dar la vuelta al mundo. Porque si tú lo haces, es como que nosotros, que nunca vamos a poder salir de este infierno verde, vamos contigo. Pero queríamos divertirnos un poco a costa tuyo. Mirá, tamás la fama que viene. Bueno, estamos viendo la pila de pasaportes que tenés. Increíble. Todavía conservás cada uno de ellos. Alguno habrá vencido, supongo. Bueno, no. El último está vigente y el anteúltimo también. Estos son los pasaportes unidos de todo el viaje. Si ustedes quieren, lo podemos ir pasando. Ah, mirá, vamos a estirarlo para allá. Va a llegar hasta Ricardo. Y creo que va a llegar. A ver, podemos ver si llega hasta... Muestre solo los verdaderos. Qué envidia, ¿no? Porque me acusaron alguna vez de tener pasaportes falsos. ¿Alguna vez me acusaron? ¿El mejor destino que le tocó atravesar? El más lindo, el más exótico. Yo supongo que hay Indonesia, China, Mongolia, Burkina Faso en África. O sea, hay unos cuantos destinos muy raros en el mundo. Sobre todo en aquella época donde todavía cuando yo viajaba estaba el comunismo, la rumaña de Chauchesco, la cortina de hierro, el Golfo Pérsico. O sea, ¿sus viajes entre qué años transcurrieron? Desde el 14 de enero de 1985 al 2 de abril de 1995 fueron las dos vueltas al mundo seguidas. Y después, bueno, hasta ahora que sigo... Ahora acabo de llegar a Estados Unidos viajando por carretera. Entonces todos los viajes... ¿Y cuánto le pega de acá a Estados Unidos? De acá a Estados Unidos. ¿Quiere ir? Vamos juntos. Con gusto. Y más o menos una semana. Y dos meses. Dos meses. Dos meses andando, ¿no? Andando. ¿Me espera una llamadita? Una llamadita y arriba. Hay que salir con tiempo por el tránsito. Claro, por supuesto. Yo tengo mi primer cliente entonces porque yo estoy ahora en Argentina ofreciendo viajes. Así que ya tengo un cliente que va a venir conmigo en mayo a Marruecos. Está invitado. Emilio, te tengo que hacer la pregunta del millón. ¿Cuál es el mejor lugar en el mundo? ¿Este? No, no hay un mejor lugar en el mundo. Los lugares lo hace la gente, pero, no sé, me iría a vivir a Indonesia. Brasil es un país extraordinario. Todos tienen que conocer China. Hay que conocer China. Cuatro mil años de historia en China. Si tienen la oportunidad vayan a conocer China. En África. Nos vamos a China. En África, Marruecos. Y en Europa, nuestra madre patria, España, es un país extraordinario. Bueno, quedó hecha la propuesta. Nos falta el tiempo y la plata, pero vamos negociando. 300 dólares, yo con 300 dólares... Arranco. ¿Pero tenés para justificarlo? ¿Tenés para justificarlo de compra? Totalmente, totalmente. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Emilio Escoto, un aventurero y además un Guinness argentino.